La Cielo de la Vida Eeeh... ¡Pam! ¡Pare con la pelota! ¡Pare con la pelota! ¡Pare con la pelota! ¡Pare con la pelota, muchachos! ¡Un pelo bueno! ¡Loco! Si no le guste el rally, viene y echó la bola Vamos Lissime, decimos, no, es el primero que está peleando Loco Es que viene gente a disfrutar, no, no pena Personas que no tienen nada que ver Venís siempre, no, no querés ni más Gracias Lola, te agradezco Pero no hay que pelear, no significa La violencia que no debe ser ganadora de nada Loco, busquen la carne, busquen la paz Busquen comprender al otro, loco Si estamos, no, 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 no Los excesos, las drogas, las drogas, hacen mal Todo el mundo tristica y con el que da una llave de burlesa Pero acá hay gente laburando Somos todos laburantes, hermano No venimos a caer en la trompada Difute La utilizan como no, 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 no Dos pastillas le cambian la cabeza, no ¿Qué piensan a vos? Si no le gusta, va a dar al menos Peor, que tal vez le queda chico ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!